La Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras presentaron ante la Asamblea Nacional el informe de gestión anual 2022 de dicha institución a través del Superintendente de Bancos, Luis Ángel Montenegro, quien agregó que durante ese periodo la captación de depósitos del público superó los índices históricos y creció la colocación de préstamos bancarios en 152.000 millones de Córdobas. En este sentido, el saldo de la cartera bruta fue de 152.123 millones, lo que significó un incremento del 15.3% respecto al año anterior. Para la Superintendencia de Bancos, la evolución de la cartera de crédito reviste de mucha importancia, puesto que una mayor intermediación financiera se traduce en una mayor inclusión financiera para la población y un mayor financiamiento para el crecimiento económico sostenido. La Superintendencia trabaja en estrecha colaboración con distintas instituciones económicas para promover prácticas prudenciales oportunas y sostenibles en el sector financiero para asegurar que la intermediación sea dinámica a fin de contribuir a la generación de riqueza del país. El informe destaca que se registraron 1.700.000 depositantes en el sistema y que el año pasado crecieron en créditos 21.500 nuevas operaciones. El fortalecimiento en la confianza de los agentes económicos en el sistema financiero se tradujo en mayores captaciones de depósitos del público, las cuales se ubicaron en 189.319 millones, con un crecimiento interanual del 12.9% pertenecientes a esos fondos a 1.700.000 nicaragüenses. Con esto queremos decir que los depósitos del público al día de hoy superan incluso lo que había en el año 2018. Eso demuestra el nivel de la confianza macroeconómica y el nivel de manejo de los bancos y de su sistema regulatorio. Adicionalmente, la tasa de crecimiento interanual promedio en los últimos tres años se ubicó en 15% aproximadamente.